Bueno, y ahora vos lo vas a escuchar a Martín Lustó en la comisión, preguntas de la oposición y del oficialismo, pincha más la oposición, enfrente funcionario del Banco Nación. Y lo vas a escuchar a Lustó, preguntando concretamente qué es fugar. Porque el kinderismo le está poniendo una oratoria con épica, como suele hacer, para hablar de un blanqueo. Acá lo que se está buscando es un nuevo blanqueo de capitales para recaudar. Y la respuesta la vas a escuchar por parte de Guillermo Wiersba. Te quiero dar el nombre porque él es un funcionario importante del Banco Nación. Escuchá la pregunta de Lustó, la respuesta, y ahora te explicamos el condimento político de él. Podríamos decir polémica, ¿no? Sí, recontra, porque no queda claro a dónde quiere apuntar el gobierno. Mirá. Si alguien tiene depósitos en plazo fijo y lo saca y lo pone en dólares en una caja de seguridad, ¿es fuga? Técnicamente, ¿es fuga? A ver, sí. No, pero perdón, estoy haciendo preguntas al expositor que son de índole técnica. Perdón, senador, estoy haciendo preguntas al expositor y quiero seguir preguntando al expositor. ¿Me permite una interrupción? Senador Parrilli. Bueno, puedo hablar. Me parece que está preguntando lo que sabe, porque él lo sabe. Supongo que como es licenciado en Economía, fue Ministro de Economía, tiene antecedentes... Perdón, senador, pero entonces... Su pregunta tiene una, digamos, una segunda intención. No, no, no tengo ninguna segunda intención. Déjeme terminar de preguntar. Déjeme terminar de preguntar entonces. Usted no interprete lo que yo estoy preguntando. Déjeme terminar de preguntar. Bueno, se pone picante el debate. Sí, se mete la política, pero... A ver, técnicamente, lo que decía Lustó... Pero es fugar. Sí, porque Lustó ya había hablado del tema en el libro donde Cristina Fernández, sinceramente, cuenta una anécdota con Kirchner, diciéndole pasemos esto a plan Bones, dolaricemos, porque van a ir por un plan Bones. Después hubo mucha polémica en torno a qué. ¿Te acordás Florencia Kirchner? Se cambian depósitos en pesos, en dólares, tienen una caja de seguridad. Entonces, lo que Lustó dice es... Bueno, entonces, ¿qué es fuga? Claro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fuga? Porque van a ir contra ese dinero no declarado... Fuga el pequeño ahorrista, como decía Lustó, que saca unos mangos del plazo fijo... Exactamente. Y va a comprar dólares y lo guarda en una caja de seguridad. Y bueno, técnicamente... Y técnicamente fuga. Está bien, claro. Pero políticamente... Fuga porque saca la plata del sistema. Saca la plata del sistema y técnicamente fuga. Pero entonces, esa palabra técnicamente es clave. Porque si esto se convierte en ley, después es un... Bueno, vamos a buscar esos fondos. Claro. Ahora, para cerrar. El quinerismo está buscando la forma de aprobarlo en el Senado. Bueno, buscando aliados lo va a conseguir. En el diputado se le va a complicar mucho más. Acá se busca dejar expuesto a... Bueno, ustedes están encubriendo lo que fuga. Es un blanqueo que se paga una alícuota muy grande. Vos pensás que las primeras alícuotras de la década del 90 eran de 1,5. Acá se está planteando una alícuota del 20%. O sea, blanqueás un palo verde. Bueno, el 20% se va a quedar el Estado. Con el resto no te hacemos nada. Habrá que ver qué avance tiene. De algún lado hay que buscar plata. El Fondo Monetario está mirando. Esta discusión, si bien parece una chicana, técnicamente es clave. ¿Qué es lo que 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 es muy bueno? Gracias por ver el video